Logramos nosotros la judicialización y captura de seis personas presuntos integrantes de un grupo de delincuencia común, redes de apoyo de la estructura criminal Carlos Patiño, quienes presuntamente secuestraron a esta ciudadana el 21 de octubre de este año en la vía que Popayán conduce al municipio de Coconucla. Se exigía la suma de 2 mil millones de pesos por la liberación de esta persona, fue liberada en el mes de noviembre, pero nosotros continuamos con las actividades investigativas, como bien lo dice el señor alcalde a través de la tecnología que tenemos, nos permitió actuar con rapidez, identificar a todas las personas que participaron en el hecho, seis personas, entre ellos una persona que incluso trabajaba en el mismo lugar de la víctima, de la señora Diva Ari Díaz Mendoza, que fue quien hizo el perfilamiento, dio la información a los secuestradores para que se cometiera este hecho delictivo. Acaban de culminar las audiencias en la tarde de hoy y un juez con función de control de garantías les impuso media aseguramiento intramural a estas seis personas. Se les imputaron cargos a los seis por el delito de secuestro extorsivo. Este delito actualmente tiene una pena de 37 años, 4 meses a 50 años. Para dos de ellos, hurto calificado y agravado por algunos elementos de propiedad de esta ciudadana que le fueron hurtados. Y a una persona más se le imputó también el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, toda vez que en las diligencias de allanamiento se le encontró un arma de fuego. Esa es la situación judicial que tenemos frente a estas personas que presuntamente participaron en los hechos. ¡Gracias!